se acabó lo que se daba, han perdido la pelota, una oportunidad fantástica y esto va a terminar aquí ojo que tienen espacio por delante y ahí termina la jugada y a tus padres y ahí vemos como el balón ha rebotado en la madera y ha ido sin pensárselos y a las para adentro no han podido avanzar más la pierde en cambio de posesión el gol está muy bien pero a mí me impresiona más cómo se han coordinado para presionar y robar a sus rivales no han podido retenerla ojo que puede llegar esta goleada puede acabar siendo histórica no han retirado el pie del acelerador y siguen llegando al área rival esto parece un monólogo de Broncano bien luchado ahí le están dejando avanzar por la banda y le pegó desde lejos sin la mandó aún mal había sido demasiado ambiciosa pegándole desde ahí y ahí tenemos el resultado avanza, tiene peligro es falta pero deja seguir excelente forma de arrebatarle el balón eso es juego sucio será sancionado con falta frustra la acción ofensiva con esa entrada suba y sigue y ojo que tiene opciones ya ves el equipo al primer poste despeja eso de ahí incansable presión que acaba desquimpeando al equipo rival esta vez posición adelantada esto ya no vale están armando una presión muy efectiva ese robo lo atestima repata puerta toquea buena defensa en esa jugada y ahí un gol se puede la palestra mantiene yo a mí se puede y es un gol se puede que está bien bien hoy tenemos el gol repetido no me puedo explicar cómo alguien es capaz de pegarle con esa fuerza al balón menudo cuádriceps tiene que tener este crack vaya chichar ya sabemos que esto durará dos minutos más chutará la afición se lo está pidiendo se le va y por fin la grada dejará de gritar de que chute pues sí ya lo ha hecho y no ha salido del todo bien quizás debería haber intentado otra cosa esa entrada será castigada con un libre directo se acabó turno ahora de charla en el vestuario cada gol vale por 3 cada gol vale por 3 y que vale por 3 era una ocasión de oro sin duda y ha sabido sacarle partido que ha salido de que chute y no se lo ha hecho ya lejos de ser una entrada limpia ya o no 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 si quiere tiene que pasársela al no grado frenar el avance rival ¡Cabalga hacia la portería! ¡El ataque continúa! ¡Atención que va a ver el gol todo! Floca el balón con seguridad. A ver cómo juega bajo presión. No ha podido avanzar más. ¡El balón está cambiando de botas continuamente! ¡Cabalga hacia el gol! ¡El ha fallado! ¡Era clarísimo! Sí, pero le salió un remate demasiado potente. Eso fue su error. ¡Buena entrada! ¡El espacio para avanzar por la bata! ¡Es un gran esfuerzo! ¡Es un gran esfuerzo! ¡Tiene apoyos a su alrededor! ¡Sólo es un llanto! ¡En el fondo y de la luz se atende muy por la masa! ¡Parece fácil, pero no lo es! ¡Buena parada! ¡Es un gran esfuerzo! ¡Con el balón en el área con mucha intención! ¡Oportunidad innejorable! ¡Tiene un escondido completo! ¡A punto de entrar esa bolea! ¡Y no es nada fácil conectar este tipo de remates! ¡Te lo digo yo! ¡Vamos! ¡Pelota para el contrario! ¡La falta es clara, pero el juego continúa! ¡Es el profeta digital! ¡Cinta la falta y ojo que ya tiene una molestación! ¡Y también! ¡Y los escucharon! ¡No se sentía el juego! ¡El juego continúa a pesar de la falta! ¡La ventaja no se ha llegado a materializar! ¡Así que señala la infracción previa! ¡Igual que lo hizo Jeremías! ¿Por qué no sigues en el mundo de su estómago? ¡Es artículo a la jugada con un robo de balón! ¡Atención que pueden salir en esta pila! ¡Una oportunidad fantástica! ¡Siguen atacando! ¡Atención que va a salir bajo todo! ¡Y los salva! ¡Y qué no dirías para terminar ese segundo de juego! ¡Esto es una oportunidad clarísima! ¡Y otra vez la tiene! ¡Y el balón acaba contra la red! ¡Suben dos tantos al marcador! ¡Así es la bola misteriosa, compañero! ¡En un instante se puede revolucionar el marcador! ¡Veremos qué pasa ahora! ¡Uno es muy fácil! ¡Cuando se plantan delante de tu portería así significa que hay mucho que mejorar en defensa! ¡Wayne! ¡Guayne! ¡Uno es muy fácil! ya no le saca la segunda amarilla va a tener que dar las gracias y tanto no se puede ir con esa intensidad estando ya amonestada y su papá y de este momento no se le paga desde el autobús la saca como puede de ahí la pelota en zona de peligro con ese entrado que es el mismo que es el mismo aquí no vaya robo de balón ese regate puede acabar en algo es un muy buen centro al área controla el balón bajo presión es goooool eso es Miguel Ángel y se notaba en las caras de la defensa no le han impedido el paso y ahora lo pagan en el luminoso ahora les toca recuperarla ahí está pelicamp nada nada al final ha conseguido atraparlo no les dejan ni respirar y acaban quedándose con el balón para arrebatarle la pelota no vale y reglamentar y no soltar el paso un poquito más tarde y no es así presiona se lleva a la pelota en la entrada posiciona de la pata fuera de juego de libros atacan defendiendo desde arriba de postro ante tanta calidad la pelota lo más lejos que puede va con todo sigue adelante es una muy buena ocasión este gol vale por tres mira que cara está ahí sobre el campo con un solo gol cambia radicalmente todo ante eso no se puede hacer nada Miguel Angel la conferencia estaba completamente a mi padre está está lo poniendo doliendo nos acercamos ya al final del partido últimos dos minutos ataca por ese flanco sin que nadie la enzime y si de que remate el centro oh y 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